Simulacro de choque de subtes, personal de bomberos, cumplieron con los protocolos de rescate de pasajeros atrapados. El simulacro del choque se hizo en la línea E. Además de la colisión entre formaciones, recrearon un incendio de vagones dentro de un túnel. Las tareas de rescate de personas atrapadas también incluyeron el corte de la carrocería de los coches.